Oye, bueno, exoneraron al actor Axel Arenas del asesinato de la modelo argentina. Un juez de control determinó exonerar y no vincular a proceso al actor Axel Arenas por el feminicidio de la modelo argentina Karen, asesinada en el hotel de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Tal acción, luego de que Emilio Robles, el abogado del actor, presentara pruebas en las que destacan los sellos que tiene su pasaporte y que confirman que estuvo en Colombia la noche del crimen el 27 de diciembre pasado y una serie de videos de un centro comercial en Medellín en donde aparece con su novia y su cuñado. Oye, gracias a que él estaba en Colombia. Porque imagínate que hubiera estado aquí como, o sea, compré, bueno, de otra manera, pero gracias a que él estaba allá. Oye, pero tenía los boletos, el pasaporte, los videos. ¿Aquí qué? O sea, aquí nada más estaba con fulanito. Estaba en la casetería. Exacto. No, pero aquí la pregunta es, aquí la verdadera pregunta es, ¿en manos de quién estamos? O sea, si Axel Arenas resulta que no es conocido, o sea, le salvó la vida el ser conocido, el estar en la bioserie preciosísima de José José, pero ¿en manos de quién estamos? Es decir, ¿se dan cuenta que si alguien te quiere fregar pueden sembrarte pornografía infantil en tu computadora, por ejemplo, o sembrarte un ladrillo de cocaína? O sea, es decir, la pregunta es, ¿en manos de quién estamos? Si te siembran cocaína, crece un arbolito de cocaína. No, te crece una condena. Exacto. Te crece una condena, fíjate. Una condena es donde viven las abejas. Una condena es un alma que va llevando cadenas. ¡Qué colmena! ¡Entre panches! ¡Entre panches! Oye, pero el asunto es que, pobre Axel Arenas, porque le hubieran podido torcer la vida. Bueno, medio se la torcieron, se tuvo unos cuantos días recluido. ¡Uy, el susto! Y quién sabe ahí donde estaba recluido, que se le habrán hecho algo. Oye, pero entonces... ¿Pero que no pasó? Ah, no, pues resulta que no. Que siempre no. Ah, no, bueno, él ni siquiera estaba en el hotel, o sea, él estaba en Colombia. Axel Arenas estaba en Colombia, pero aquí, ¿qué hubiera pasado si tú estás, a lo mejor, en Perisur? O en tu casa. O en tu casa. Y nadie, no hay prueba porque tú vives solo. Exacto. No, y además... No, no, bueno, por suerte los videos del centro comercial, ya ves que vivimos en Big Brother actualmente, pero la pregunta es, en serio, ¿cómo hacen sus pesquisas? ¿Cómo hacen sus investigaciones? Yo no te voy a discutir, decía, a ver, ¿qué no tienen una computadora donde ponen tu nombre y saben dónde entraste, fuiste, ahora sí que viniste, saliste, llegaste, estuviste, ¿no? Ajá. Que no hay un control de pasaportes, que además, por supuesto, lo pasan por una computadora, ¿no? Hay un sistema de registro de quién sale y entra. ¿Cómo? Si sales y entras del país. Y yo sí sé de buena fuente que es meterte a una... Oye, estamos investigando a esta persona, te metes a la compu... Y sale todo. Y sale qué vuelo tomaste y de dónde fuiste, ¿eh? Ahora, yo juraba, dije, no, mira, yo creo que si las autoridades establecieron bien el caso, porque no se arriesgarían... Claro. En época preelectoral, hacer estos osos. Ah, no, pues tal cual, tal cual. Qué oso, en verdad, ¿eh? Y la pregunta es, qué miedo. El terror. Por eso, claro, que dicen que va a joder a la delincuencia. La gente tiene terror a ir a interponer una denuncia, porque te vincula a quién sabe qué. Mira, el otro día, a una amiga mía muy jotita, que corta pelo, que me la asaltan en la zona rosa. Y la asaltan unos policías, a mi comadrita. Y mi pobre comadrita, pues bien, golpeada por los policías, robada, y además venía cruda. Y entonces, ahí va mi jotita con mucho temor a levantar su denuncia. Estuvo siete horas en la delegación. Después, la hicieron regresar que para que para que vea los videos. No, pues que no son, que sí son. Y la pobre está muy temerosa, temerosa, porque dice, ¿qué pasa si estos sí son policías en verdad? Y luego van a arremeter en contra mía. Ajá. Entonces, mi pobre jotita está amedrentada, pobra, robada, muy pobra, pobra, porque así está pobre. Seguro llegó la delegación y todos estaban murmurando. Sí, porque además mi jotón de unos nervios, dos metritos de jotos, sí, es muy alta mi comadrita. Y entonces llegó con su pelazo y todo, pero golpeada. Llegó su mamá en la traparía y dijo, me da dos metros. Me da dos metros de. Pero además mi comadrita también está muy intervenida en su carita. Entonces dijeron, ¿qué la golpearon en la cara? No, así soy, ah, bueno, ¿no? Entonces ya. Pero le habían golpeado en el cuerpo y unos tipos, dos tipos, vestidos de policías, no sabemos si eran policías o no, en la delegación, este, es de Cuauhtémoc, ¿no? Lo asaltó, bueno, lo asaltaron, lo golpearon y le robaron su quincena a mi comadrita. Y luego mi pobre comadrita, adorada, precios, idolatrada de la vida, el amor, muñeca, porque lagartona, pollo, drila, fue a la delegación cinco horas, la hicieron regresar y luego que le iban a carear y dijo, ya no regreso. No quiero carillas. No quiero carillas. No, mi comadre ya no quiso ir. Entonces está amedrentada. Pobrucha. Bueno, ahí está. Entonces, es el terror que le tiene la gente a las autoridades. Gina, ¿cómo estás? Muy bien.